Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineDigital.tv y estamos en el stand de Sony con Sam Farez. ¿Cómo estás, Sam? Muy bien, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, platícanos otra de las cámaras nuevas de Sony. Mira, esta cámara es la PXW Z280 y esta cámara nos va a permitir trabajar con 4K hasta 60 progresivo. Es la primera y única cámara en el mundo que es 4K con tres sensores media pulgada SEMOS. Y aquí nos vamos a poder trabajar también con el nuevo 4K HDR usando el 4K Instant HLG, que es el HDR instantáneo usando la curva de gama de HLG para poder trabajar fácilmente, poder editar sin tener que pasar el proceso de corrección de color. Y aquí también tenemos el filtro ND variable que originalmente salió con la FC5, después se hizo el salto hasta la FC7 y ahora está aquí con la 2.80. Y también aquí podemos trabajar fácilmente en la red. Podemos hacer una transferencia por streaming directamente a un servidor. Podemos también trabajar con el nuevo Duel Link, donde podemos trabajar con dos diferentes SIMs de LTE o 4G y podemos subir al aire simultáneamente mientras grabamos nuestro 4K hasta 60 progresivo. Acá arriba tenemos dos entradas para MI SHU, multiinterfase, donde aquí yo tengo un receptor inalámbrico y mira, sin baterías, porque todo se está alimentando de la batería de la cámara. Y también no necesito cables XLR. Entrando aquí yo puedo grabar cuatro canales de audio simultáneamente y controlarlos aquí al lado de la cámara. Vemos que ahora la cámara está online porque la estamos mandando directamente a los servidores de XDCAM Aire, que es el nuevo proceso de flujo de trabajo para trabajar y controlar la cámara del nube electrónicamente de la red. Aquí en la salida es la primera vez que Sony lanza a tener 12G. Aquí directamente en la primera versión vamos a tener 12G como salida para 4K 60 progresivo por un solo cable BNC. Y eso nos va a facilitar mucho la vida. Aquí arriba tenemos la entrada para USB, donde podemos controlar con los dos dongos usando la CBK DL1. Y las tarjetas que estamos grabando son tarjetas SXS, igual que la X1, la X3 y también las X200. Entonces esa cámara viene para reemplazar estas tres cámaras. Y como la sucesora de todos y la primera cámara del mundo 4K media pulgada. Muchísimas gracias. ¿Disponibilidad? Disponibilidad más o menos julio. Precio no estamos decididos todavía, pero lo vamos a tener después del show. Estamos recibiendo información de los clientes para saber más o menos qué precio quieren. Y no me digan que 10 dólares porque eso no funciona. ¿Para más información? Más información pro.sony.com y Cine Digital TV. Muchas gracias. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.